El Jardín de los Sueños Vamos a subir Al Pinky Pong Va, té pressa, 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 Pinky Pong Apsi Daisy, aquí estoy Yo la única Apsi soy Soy la única Daisy, yo Ipsi, Apsi, Daisy, yo Apsi, 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 Daisy E Ipsi e Eagle Pigon Apsi, 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 Apsi Hola, Macapaca. 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 Macapaca, aca, waka, mica, macamu. Macapaca, aca, yaka, ika, aca, u. Hamdan, pata, pan, din, dan, du. Macapaca, aca, waka, mica, macamu. Macapaca. Hola, Macapaca. ¿Qué vas a hacer hoy? Macapaca. ¿Vas a poner a punto tu Ogpog? Ogpog. Macapaca. 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 Miramos arriba, miramos abajo, aquí, allí y a todos lados Aquí hay una casa. ¿De quién será? ¿Y estarán dentro o fuera estarán? Vamos a ver. ¡Los Tonlibus! ¡Onlibú, Tonlibú, a la puerta a llamar! ¡Onlibú, Tonlibú, en el suelo a sentar! ¡Onlibú, Tonlibú, esta es su nariz! ¡Onlibú, Tonlibú, mira qué feliz! ¡Hola, Tonlibú! ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Vais a salir a jugar al jardín? ¡Tonlibú, ¿podemos ir con vosotros? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vadies! ¡Olemento! ¡Ahí nos vemos! ¡ britán, marатовas! ¡C aberos! ¡N的时候, ¡ archive! ¡Ambí más! ¡Mustos! ¡Ambí más! ¡Ambí más! ¡Verde el Nariz! ¡Gracias! ¡Vadies! ¡Paní más! ¡Gracias! 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 Tommeló, tommeló por, allá Ooh Tommeli-pú Tommeli-pú, tommeli-púたい Tommeli-pú, tommeli-pú ¡Suscríbete al canal! ¡Qué ruido tan extraño sale del Pinkie Pong! ¡Qué ruido tan extraño sale del Pinkie Pong! ¡Qué ruido tan extraño sale del Pinkie Pong! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué ruido tan extraño sale del Pinkie Pong! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Meca-paca, meca-paca, oh, oh, meca-paca. ¿Qué ruido tan extraño sale del Pinkie Pong? ¡Don Libú! ¿Podrías beber tu zumo Pinkie Pong más suave y silenciosamente? Así está mucho mejor. ¡Papá, paca, 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 paca! ¿A quién tenemos aquí? Son los Ponty Pines. Los Ponty Pines son mis amiguitos, aún siendo muy pequeñitos. Ellos son diez en total y no siempre juntos están. Un Ponty Pines, dos Ponty Pines, tres Ponty Pines, cuatro Ponty Pines, cinco Ponty Pines, seis Ponty Pines, siete Ponty Pines, ocho Ponty Pines, nueve Ponty Pines y diez Ponty Pines. ¡Los Ponty! ¡Los Ponty! ¡Qué manera tan ruidosa de beber tu zumo Pinky-Bone, Tolibuí! ¡Qué manera tan ruidosa de beber tu zumo Pinky-Bone, Tolibuí! ¡Qué ruido tan extraño sale del Pinky-Bone! Tolibuí, ¿podrías beber tu zumo Pinky-Bone más suave y silenciosamente? ¿Podrías beber tu zumo Pinky-Bone, Tolibuí? ¡Tompe, Tolibuí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un ruido muy extraño salía del Pinky Punk. Todos lo escuchaban en el jardín y se preguntaban qué podía ser. ¡Qué manera tan ruidosa de beber vuestro zumo Pinky Punk, Tomlibus! A los Tomlibus les encantan los zumos Pinky Punk. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!